Hola, ¿qué tal? 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 En el fondo estamos haciendo grabado. Un grabado que ha ido evolucionando siendo una técnica menor, pero que sin embargo se ha convertido en una constante y en un elemento recurrente dentro del arte y dentro de la labor de los grandes artistas. El Museo de la Estampa Digital de Artes se ha enfrentado desde los fondos presentados y donados por Javier Espósito a la labor de completar toda esa historia. Una historia donde podemos encontrar representaciones del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XVII, nombres como Sareller, Cork, Goya y, ¿por qué no?, artistas de renombre como David, Picasso, Giraud, que van marcando cada una de esas etapas. Esta existencia no sería posible si no fuera gracias a tres factores. En el año... Y, a la misma sesión, se ha acudir al công de Guna y, por el siglo XVI, el siglo XVIII, el siglo XVIII, el siglo XVIII, el siglo XVIII, el siglo XXX, el siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XXX. se firman en el Museo del Grabador a la estanza digital a las 13.15 horas del 22 de marzo de 2014. Gracias. 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 Esto es el abranza, el abranza necesitaba de alguna forma una apuesta singular como es esta. Y he apostado. Cuando el nombre Frague inauguró esto el 24 de julio de 2001, pues yo pensaba que podía tener dudas acerca de lo que había dicho. Hoy en día no, en día no, creo que esta apuesta es una apuesta firma, es una apuesta sincera, es una apuesta manifestamente de cara a la arte. Somos en el grabado antiguo el primer Museo del Mundo, en el grabado contemporáneo el segundo Museo del Mundo. Estamos orgullosos, evidentemente, de que Calixta, de Beiba, de Marranza, tenga un lugar como este de expresión de artistas. Y espero que podamos continuar con esta misma carrera. Por supuesto, no quiero olvidarme del concierto de Albéniz, evidentemente, no me acuerdo del nombre de la señorita. Muchísimas gracias. Aplausos En la quinta estamos en la entrega de los premios Aplausos. Es decir, en estos momentos que son unos premios consolidados, pues creo que simplemente es hablar de una realidad. Más de 200 participantes, más de 20 países, y para todos los que aquí entramos una y otra vez, profanos o no, vemos que la calidad año tras año de las obras mejora y para nosotros es un incentivo más para seguir mejorando y para que este premio sea conocido también en otros muchos países que seguramente en esta ocasión no se presentarán. Como decía Javier, no somos supersticiosos, el Museo del Grabado de Artes ya lleva 13 años de vida. Y en estos 13 años de vida, creo que las actividades que llevamos adelante fueron ganando año a año en compromiso con la sociedad de Barbanza, con la sociedad en el cine. Ya no solo nos limitamos a tener fondos, a dar a conocer esos fondos, a dar a conocer lo que es el mundo del grabado, sino también queremos que sea un lugar de participación de los artistas de Barbanza. Y como colofón de todo ello, y precisamente para dar, realce a todas las actividades, para dar a conocer el mundo del grabado y para dar a conocer que existe este pequeño oasis en artes, pues estos premios Atlántico. El darse a conocer internacionalmente, pues son muchas dulcecitas que se tienen que encender de todo lo que aquí tenemos, de todo nuestro potencial, por ser el primer puerto pesquero de Bajuda de Europa, o por tener una de las conserveras más importantes del mundo, por tener un dolmen, o por tener un parque nacional, o por tener un parque natural, pero también por tener un museo del grabado. Yo creo que tener esto oasis aquí requiere que entre todos lo cuidemos. Lo dijo el profesor Monterroso. Es verdad que hay colaboración de las administraciones, pero yo creo que en estos tiempos tenemos que dar un salto más. Y colaborar no significa pedirle a las administraciones que subvencionen o que den un dinero que evidentemente tiene que rentabilizar a la sociedad. Hay muchas formas. Nosotros tenemos, creo que unos fondos que son dignos de que se conozcan no solo en Barbanza, que son dignos de que se conozcan en toda Galicia. De los grandes autores gallegos que aquí ya estuvieron presentes como Pacal, pero también a los barbarzanos como Alfonso Costa o como el amigo Ayaso. Pero es que hay grabados de los artistas más importantes que dio este mundo. Por lo tanto, creo que entre todos podemos darlos a conocer y a la vez que el museo no tenga que depender solo de una persona como Javier, que tiene demostrado su generosidad. Porque el museo tiene que seguir viviendo. Y el ayuntamiento sabe que quiere hacer el esfuerzo de que siga vivo y de que siga vivo precisamente aquí, en nuestro municipio. Y por eso es importante que el museo no solo no sea un lastre, porque no puede ser un lastre, sino que verdaderamente seamos capaces de que todo su potencial se dé a conocer y de que el museo perviva y perviva permanentemente aquí. No quisiera acabar sin los agradecimientos. O sea, agradecimiento a la señora ministra, porque todos sabemos de su tiempo, de la importancia de su tiempo. Sabemos también que está pasando precisamente unos días en los que es más apropiado este año, sería ideal ir a la playa, pero fue más difícil. Pero cuando menos es apropiado estar a familia, estar con la familia y estar aquí. Y realmente yo creo que da prestancia y da color, una vez más, la ayuda que nos prestan con su presencia para consolidar el premio. Quiero también agradecer a Michelle, esta alumna del Conservatorio de Ribeira, que siempre nos acompaña y que de verdad creo que hizo un gran trabajo con la obra de Albert. Y por último, pues no solo agradecer, sino felicitar a todos y cada uno de los premiados, porque verdaderamente este año y cada vez es más difícil, pues el jurado tuvo dificultades para escoger entre tantos y tan buenos autores y tan buenas obras. Lo felicito, les pido, les pido que sigan creyendo en este museo, que se sigan presentando y de verdad, entre todos, a los que sois de aquí y a los que no lo sois, el que pueda haber 29.000 volúmenes entre estas paredes, el que estos volúmenes estén en una parroquia de apenas mil habitantes, de que esos volúmenes estén en estos momentos en varios países del mundo y aún nos queda este año en alguno más, coincidiendo con la cumbre iberoamericana, es un orgullo. Pero a la vez es un reto que tenemos entre todos de saber cuidarlos, de saber que esto es muy difícil mantenerlo, que todos, con nuestra presencia, aunque solo sea anímicamente, viniendo, visitando, creyendo en el museo, para nosotros nos da esas fuerzas necesarias para que el museo permanentemente quede en esta parroquia, quede en Ribeira y ese esfuerzo lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento y espero contar con todos vosotros y con las administraciones para buscar esas fórmulas de trabajo conjunto, buenos para esas administraciones y bueno también para quien quede seguir contando con ese museo en manos privadas más importante de este planeta. Así que a todos los que lo hacéis posible, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Ahora daremos paso a la intervención de la señora ministra de Fomento, doña Ana Rosario. Muy buenas tardes, Silveira, querido presidente Ramón Canosa, querido amigo. Muchas gracias también, muchas gracias a los miembros del jurado y muchas gracias, señor decano, por sus palabras tan elocuentes y sobre todo tan importantes para todos nosotros. En primer lugar, quiero decirte alcalde que estoy encantada, encantada de estar esta tarde aquí en Obarvanza, en este consello que conozco bien, que tiene, si me lo permites, tanta riqueza de todos los tipos, tú lo has dicho, pero la tiene arqueológica, la tiene ecológica, la tiene histórica, la tiene paisajística y la tiene de grandes empresarios y la tiene sobre todo de la iniciativa de todos y cada uno de los ciudadanos de Obarvanza. Y es un placer, sobre todo, estar aquí la primera vez que estoy en este museo y en esta entrega de estos premios, los premios de grabado Atlante que organiza esta fundación y que además significa para la comarca la difusión de una colección tan importante de arte gráfico. Pocas localidades, yo diría que prácticamente ninguna, como Artes, tienen el honor de acoger en sus calles un museo tan aclamado y tan conocido como este museo de grabado a la estampa digital. Esto es un privilegio tener un centro artístico desde esta envergadura y que reúna colecciones de grabados que no se encuentran efectivamente en ningún lugar del mundo. Hay grabados, luego voy a tener la oportunidad de recorrerlo, hay colecciones desde el siglo XV y esto es una cosa totalmente inédita. Me gustaría por todo esto agradecer la invitación que se me ha hecho, querido alcalde. Te felicito por la labor que estoy llevando a cabo y querido expósito por vuestra generosidad. Todo lo que es dar el valor que tiene a la cultura, aquí hay grandes artistas, los hay en Galicia, los hay en esta comarca, a los que todos admiramos, generan, desde luego, no solo un atractivo, sino que también, sino generan el campo del arte y de la cultura como bien esencial y básico del avance de nuestra sociedad. Por eso, enhorabuena a todos los organizadores y a todos los que hacéis posible este tema. En España, como sabéis, y en Galicia en particular, el turismo es uno de los elementos claves de generación de riqueza, pero pegado al turismo está la cultura y cada vez el turismo se une más, cada día más, se une el turismo con la cultura. Las personas viajan, se mueven, pero quieren conocer cosas diferentes, pero esas cosas que tienen un contenido como es el contenido de este museo. Por eso, la Fundación Museo de Artes ha desarrollado ese gran trabajo que hoy es visitado y, sobre todo, estudiado por muchos estudiosos que, como sabe bien el señor Decano, hacen de esta expresión artística una de las claves de las expresiones artísticas de nuestro país. El museo ha cumplido ya 13 años, como recordaba el alcalde, y sin duda es un lugar único, porque toda la obra que hay aquí está catalogada, está desde luego en uno de los lugares mejor preservados y, además, con un nombre de una localidad que no podría ser otra, es decir, el Museo de Alarte está en Artes, nunca mejor dicho. Pero, sobre todo, yo estoy aquí para felicitar a los premiados, para felicitaros a todos vosotros, a los que habéis logrado con vuestro esfuerzo y con vuestra dedicación algo tan importante como lo que hoy se premia aquí. Los premios son todos bonitos y a todos nos gusta recibirlos, pero lo más importante de un premio es que destacan a las personas que tienen una trayectoria singular, no solamente a una obra, sino a la trayectoria, al esfuerzo, a la utilización de los talentos que uno tiene, pero bien utilizados, que son los vuestros. Y por eso, felicitaciones a todos. A Isabel Mansilla, a Juan Larayero, a Yolanda Carvajales, a Tomás Vini Tatzky, a Rosana Calvo Agraso, también a Paloma Tardío Alves, a Manu Morino Morales y a Hugo Besart. A todos ellos, desde luego, mi enhorabuena. Y, sobre todo, también a Ana Cambeiro, la finalista del premio de grabado Barbalta Ría de Arruz. El arte gráfico es un valor más de nuestro patrimonio artístico, que, como saben, es muy extenso. He tenido la oportunidad, hace ya algunos años, como saben, de ser una subsecretaria de Cultura del Gobierno de España. Y he tenido la oportunidad, entonces, como responsable de Cultura, pero luego, a lo largo de todos estos años, de tener una relación muy directa con grandes artistas de nuestro país. La he tenido aquí en España y también viendo cómo triunfan fuera de nuestras fronteras. La conservación y recuperación de nuestro patrimonio es el mejor legado que podemos dejar a nuestras generaciones futuras. Y lo que se estáis haciendo aquí es poner ya ese legado para que lo conservemos. Conservar obras de arte es una de las labores más gratificantes. En España tenemos muchos bienes de interés cultural. Tenemos más de 16.000 bienes. Pero, desde luego, museos como este, solo hay uno, que es el Museo de Artes. Y por eso, querido alcalde, cuenta con el apoyo del Gobierno de España. Y cuenta, desde luego, con mi apoyo personal para seguir impulsando esta gran obra, que es la Fundación Museo de Artes. Por todo el trabajo que habéis realizado, por todo lo que atrae, desde luego, de grandes artistas. Y sobre todo, por tener hoy la oportunidad de compartir con los premiados estos momentos, que es que todos los ciudadanos queremos hacer público, que se merecen un reconocimiento especial, porque son grandes artistas, que tienen una gran obra y que tienen una trayectoria singular de la que todos nos sentimos orgullosos. Muchísimas gracias, señor presidente, muchas gracias por su generosidad y muchas gracias por unir también la música como otra expresión de arte tan importante en esta tarde aquí en Obarbán. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvaro. Aplausos. 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 Así entre pujaditos.